Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo y sus negocios de narcotráfico en Colombia. Ovidio Guzmán acaparó parte de los negocios del Chapo en México. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE, reseñó a Ovidio Guzmán López como un miembro de alto rango en el cartel de Sinaloa. Este se incriminó directamente en el narcotráfico tras la muerte de uno de sus hermanos, quien tenía varios negocios ilícitos con narcos colombianos para así llevar cocaína a territorio mexicano y proceder con la exportación a otros países. Los negocios del ratón en Colombia. Edgar Guzmán López fue asesinado en mayo del 2008 en Sinaloa, luego de una confrontación armada en donde se presume se llegaron a disparar al menos 500 balas y todo tendría que ver con un ajuste de cuentas. Edgar era el mayor de los hijos del Chapo Guzmán y manejaba un importante entramado de hilos ilegales que vinculaban países de Latinoamérica. Según explicó el ICE, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, alias El Güero, asumieron el control de las operaciones que tenía Edgar, razón por la cual empezaron a invertir grandes sumas de dinero en efectivo para comprar marihuana en territorio mexicano y, asimismo, establecieron contactos en Colombia para el suministro de cocaína. Sin embargo, la expansión ilegal de los denominados chapitos no se quedó solo en Colombia, pues buscaron la forma de comprar efedrina en Argentina y llevar dicho producto a México, situación que se combinaba con los experimentos que estaban realizando para la elaboración de metanfetaminas. Asimismo, se presume que podría haber heredado algunos negocios de su padre, teniendo en cuenta que el Chapo Guzmán estableció conexiones con varios carteles de la droga en Colombia en la época de los 80, así como con el mismo alias Otoniel en los últimos años, mediante operaciones entre los de Sinaloa y el Clan del Golfo. La extradición de Ovidio Guzmán abrirá un importante plano investigativo para el esclarecimiento del delito en México y Estados Unidos. Sin embargo, se espera que en caso de cooperar con las autoridades norteamericanas explique detalladamente sus vínculos con el narcotráfico en Colombia y otras zonas del sur del continente. Al ratón se le señala de ser el responsable de varios asesinatos, pues presuntamente dio la orden para ejecutar homicidios en contra de informantes, otros narcotraficantes e incluso, un cantante de música popular mexicana que se habría negado a cantar el día de su boda. Estados Unidos se pronuncia sobre la extradición de Ovidio Guzmán. El fiscal general Merrick Begarland se pronunció respecto a la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos, señalándolo como el líder del cartel de Sinaloa. Hoy, como resultado de la cooperación policial entre Estados Unidos y México, Ovidio Guzmán López, líder del cartel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos. Esta acción es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cartel. La lucha contra los cárteles ha implicado un valor increíble por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos y de los miembros del servicio militar y de las fuerzas del orden mexicanas, muchos de los cuales han dado sus vidas en la búsqueda de la justicia, señaló Garland. Tal como se mencionaba anteriormente, el fiscal en cuestión señaló al ratón de ser uno de los responsables de suministrar lo que se denomina epidemia de opioides en territorio norteamericano. A ellos y a los fiscales del departamento les agradezco su trabajo y su sacrificio. También agradezco a nuestros homólogos del gobierno mexicano por esta extradición. El Departamento de Justicia seguirá responsabilizando a los responsables de alimentar la epidemia de opioides que ha devastado demasiadas comunidades en todo el país. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos si te vende. Por favor suscríbete si no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de que siempre podrás mostrar tu cariño y especial gratitud usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente el contenido y te mencionaremos en los subsecuentes videos. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. ¡Gracias! ¡Gracias!